Debido a que ninguno de ellos ha ocurrido cerca de una zona densamente poblada, no hemos escuchado mucho acerca de ellos en las noticias. Pero si la actividad a lo largo del cinturón de fuego sigue aumentando, es inevitable que un gran evento ocurrirá cerca de una ciudad importante en algún momento. Cuando eso sucede, el mundo entero se centrarán en el cinturón de fuego, una vez más. Aproximadamente el 90% de todos los terremotos y aproximadamente el 75% de todas las erupciones volcánicas se producen a lo largo del anillo de fuego. Toda la costa oeste de los Estados Unidos se encuentra a lo largo del anillo de fuego y de una enorme red de fallas corre por debajo de California, Oregon y Washington. Afortunadamente, la costa oeste no ha experimentado ningún evento sísmico devastador de los últimos años, pero los científicos nos asegura que va a cambiar en algún momento. Por lo tanto, es importante sentarse y tomar nota cuando hay informes de actividad creciente. Más sobre el cinturón o anillo de fuego en Wikipedia. Casi la totalidad de los peores terremotos de la historia moderna se han producido a lo largo del anillo de fuego. Es por eso que los geólogos alarman a la población cuando el anillo de fuego parece estar entrando en un periodo de mayor actividad. Actividad sísmica y volcánica en el cinturón de fuego del Pacífico, volcán Locón, que se encuentra en Indonesia, ha entrado en erupción más de 800 veces desde julio. El lunes, la ceniza volcánica procedente del volcán alcanzó una altura de hasta 10.000 pies. Un aleta naranja se había emitido para los pueblos y aldeas cercanas al volcán Tunguragua en Ecuador. El martes entró en erupción y lanzó lava de hasta un kilómetro y medio por encima de su cráter. La lava sigue fluyendo fuera del volcán Tolvachic que se encuentra en la península de Kamchatka. Cualquiera que haya jugado alguna vez al juego de mesa, Blisk, Kamchatka sabe dónde se encuentra. Lava también continúa fluyendo y cenizas también continúa en aumento desde el volcán de fuego en Guatemala. El martes, una nube de cenizas de más de 2,5 kilómetros de altura se había levantado de la Palúe Volcán en Indonesia. Hubo un promedio de alrededor de cuatro eventos sísmicos por hora en el volcán Popocatépetl y en México el martes. Recientemente, los científicos descubrieron, una de los más extraños volcanes del mundo, en el fondo del océano frente a la costa de Baja California, México. Megaton Fuji, que se encuentra no muy lejos de Tokio, Japón, ha estado inactivo durante unos 300 años, pero en los últimos meses han aumentado las señales de actividad allí. Un estudio reciente encontró que una cámara de magma debajo de la montaña se encuentra bajo una enorme presión, y un prominente científico advierte que el monte Fuji se debe a una erupción explosiva de gran escala. Las autoridades se alarmaron cuando un túnel que conduce al monte Fuji se derrumbó el 2 de diciembre, matando a nueve personas. Los científicos están advirtiendo que hay una muy peligrosa acumulación de magma en un gran número de japoneses 110 volcanes activos. Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la costa de Sulawesi, Indonesia el lunes. Un terremoto de magnitud 6,0 golpeó la región de Nueva Bretaña de Papua Nueva Guinea, el sábado. Un terremoto de magnitud 6,5 golpeó el Golfo de Alaska, a mediados de noviembre. Un terremoto de magnitud 7,3 afectó a Japón, el 07 de diciembre. Se ha producido un aumento considerable de la actividad sísmica en la región del Valle Caldera Largo de California, y las autoridades nos dicen que el magma se mueve de hecho ahí abajo. Más de un reciente periodo de 5 semanas, más de 170 terremotos significativos se detectaron en una ciudad en Chile. Esa ciudad que ahora se llama uno de los más resbaladizo lugares en la Tierra.